Aplausos Si la semana pasada marcó un endenante y un dos pué en la historia de la televisión de este país yo tengo que decir que hoy cumplo uno de los sueños que he tenido durante mucho tiempo hoy juntos en el mismo sitio y bajo la luz de los focos nada más y nada menos que en la semana más larga Eva González Tengo un poquito de miedito No, al revés Es que estoy sentado en el mismo sitio que la Leti Bueno A ver si ahora le vamos a llegar a la curva al sofá yo no voy a tener nada que ver Eva, yo voy a tener la voz temblorosa durante esta entrevista posiblemente No, no, no Yo te quiero hacer una pregunta antes de que empecemos A ver Yo tenía muchas ganas de que esto me lo contestara alguien Me ha tocado a mí, ¿no? ¿Qué se siente triunfando en la tele? Pero es que yo creo que eso te lo tengo que preguntar yo a ti Está jugando ahora mismo en Madrid-Barcelona O sea, podemos estar relajados Ya, por eso, también digo yo Hay que ver días que hemos cogido O sea, yo no sé si tú lo has dejado grabando en tu casa para que nosotros lo veamos luego Pero de verdad, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Que me hace mi ilusión saber ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? A mí me han dicho que más allá de Canal Sur 2 hay vida Bueno, tú la viviste Tampoco tiene mucho que comparar Metiendo el dedito en la llaga, ¿sabes, no? Eva Quiero darte la gracia porque hacía proponerte que viniera de... Llevo dos años detrás tuya y para que venga de invitar también Dime Dime qué estoy haciendo mal No, nada, porque estoy aquí, ¿no? Pues a lo mejor es eso que lo estás haciendo mal y por eso estoy aquí Me estás liando un montón Yo te voy a leer una frase que yo quiero que tú digas por qué la dices cuando yo no la entiendo porque a mí, bueno, que eres guapa lo sabe de todo el mundo creo que salta a la vista pero por qué dice tan de vez en cuando Eva González Soy Miss me pusieron la corona y me quitaron el cerebro porque a mí me gusta reírme de todo y mejor empezar por mí misma, ¿no? Si me río de mí ya tengo derecho, ¿no? A reírme de otras cosas Entonces eso es muy propio, ¿no? A ti te pone... Un momento Claro, es que acabo de mirar para allá Y me he encontrado... Yo te cuento Señor, yo te cuento A lo mejor Eso a lo mejor te vas guardado para una amiguita más tarde pero es que me he impresionado Yo sé que impresiona es más tata buena Pero es nuestro castigado de hoy es un homenaje Oye, que bien haces caparote ¿Has castigado? Sí, claro Ay, que te como Ay, qué gracioso Muy importante Muy importante Esto siempre sujetito, ¿eh? Aunque no se te caiga Da igual Tú te lo sujetas Eso queda muy bien Para saber con quién hablamos ¿De dónde es el castigado? Soy de Málaga Un aplauso para Miss Málaga Me ha encantado el fiesto solarte No suele pasar Es el primer castigado en cuanto entra el aplauso Tenemos que decirlo Ay, qué gracioso La barbita Yo hoy me he propuesto enterarme qué significa el segundo tatuaje Yo te voy a dar toda la entrevista ¿El segundo? El primero ¿Sabemos qué significa Eva en árabe que está en un pie? No Es que hay tres Hay un tatuaje nuevo Hace mucho que no nos vemos, Eva ¿O estamos escondidos? Estos dos últimos años han pasado cosas, Eva Bueno, pues entonces cuéntanos qué son esos tres El primero El primero te lo cuento Primero es lo más horroroso que Bueno, hay cosas más horrorosas en mi cuerpo pero esta es una de ellas Eso es pues 18 años Mamá Yo quiero un tatuaje Todavía no, niña Cuando tenga 18 años Cuando tenga 18 años El mismo día Qué agonía El mismo día que cumplió 18 años me hizo un tatuaje Como no sabía ni lo que quería ponerme cogí un catálogo que es una cosa que está muy fea de decir ¿Qué te ha puesto? No sé Y si ahí tengo Un plasma por 200 euros Aquí puesto Puesto atrás Que yo no sé enteramente lo que eso significa ¿Qué quiero yo? No lo quiero poner ¿Qué ponen? Es que no lo sé Es que es un dibujo de esos tribales que se llevaban en la época Yo, mira que he buscado y he rebuscado para la entrevista y digo y todo lo presentan como algo muy interesante No es que Eva no quiere desvelar que ponen el segundo tatuaje Que no va nada que eso no significa nada ¿Y el tercero y el nuevo? El tercero sí que no te lo digo Ah, entonces era eso lo mejor que yo quería saber A lo mejor era eso ¿Podemos saber dónde está? Sí, está aquí Lo que pasa es que hoy con las medias no se ve Está aquí en el tobillo Ese me lo hice cuando me lo hice en Nicaragua en la isla cuando estaba presentando Supervivientes me lo hizo un compañero en cámara que en sus ratitos libres tatuaba a la gente Está la cosa mala En la profesión está la cosa muy mala Eva Te hemos escuchado te voy a hacer una pregunta que me ha sorprendido escucharte en otro sitio ¿Te gusta la copla? No me gustaba ya, sí ¿Verdad? Hombre, es que yo había escuchado copla porque en todos lados en nuestras casas en Andalucía se escucha mucha copla ¿No? Tu madre mientras hace de comer ahí con la copla puesta y me sonaban coplas pero yo no era no, no no era aficionada a coplas ni muchísimo menos pero ya ¿Qué escuchaba Eva González antes de la copla? Uy, que de rachitas he pasado Sí, ya tenía momento gótico momento cani o a Arcani le pegaba el chandita del Betty puesto No 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 No